Bueno, aquí tenemos un recurso espectacular que es un Padlet lleno de herramientas que ha hecho nuestra compi, lo que vamos a hacer es, pues en vez de hacer un menú de herramientas y ponerla con enlace pues esto está genial, está todo organizadito y el que quiera buscar, la busca. Hemos hecho una categoría nueva de herramientas y ahora lo que vamos a hacer es ponerla en el menú, apariencia, menú y en categoría herramientas, la añadimos y la colocamos aquí y rúbrica, que es que creo que no nos va a caber la verdad es que no hace muy bien donde ponerla, así que por ahora la vamos a dejar ahí, dentro de herramienta porque es una herramienta de evaluación, ¿no? Sí, guardarme, voy a ver si cabe todo y ahora voy a añadir una página para el Padlet, la verdad que se merece una página, la página es estática, no es una entrada pero no la puedo poner, no, entonces no me vale ¿por qué no le puedo poner categoría? Introduce el título aquí Padlet de herramientas digitales ¿vale? Herramientas digitales, tendría que escribir un poquito más para que no se me olvide voy a poner que esto es una herramienta, para que lo ponga dentro etiqueta Padlet herramientas digitales herramientas y la imagen destacada luego la pongo y ahora voy a ver si puedo introducir la página dentro ¿vale? voy a probar con un iframe y solo tengo que poner aquí la dirección voy a ponerla aquí ahí y voy a probar publicar no tengo que meter en el menú y veo que no me cabe herramienta me he echado el otro para abajo así que ahora arreglo ese voy a tener que cambiar el menú pero ahora mismo si no me sale me voy ahí a menú y aquí en herramienta rúbrica entrada parles de herramientas digitales añadir al menú puedo poner una entrada individual ponerlo aquí por ejemplo ¿vale? guardar y ahora tengo que cambiar herramienta que hace de herramienta pero es un poquito más corto así que voy a poner aquí herramienta a ver ahora ahora si cabe ya me sale padlet le doy no funciona ¿por qué? ¿por qué no me he metido la dirección B? espérate entrada que no me la ha guardado maldito voy a borrar que me está haciendo la jugada y voy a poner aquí la dirección otra vez ahora ahora perfecto aquí tengo el padlet lo que pasa lo podemos mover para acá pues nada perfecto pues nada pues nada